Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien, hoy os traigo un vídeo genial sin lugar a dudas porque se me ocurrió una idea buenísima, pero es que es una idea tan tan buena que no sé cómo explicarla, y me da miedo que me malinterpretéis o no me explique bien. Quiero que este sea un top con imágenes de One Piece con unas cualidades muy muy definidas, no es un top de los mejores momentos de la serie en sí, es un top con las imágenes más famosas de One Piece, más famosas, impactantes, épicas, imágenes que quedarán para siempre en nuestra memoria. Es imposible hacer un top con el que todos quedásemos de acuerdo, porque One Piece tiene millones de momentos memorables que han quedado fuera del top, claro. Por eso quiero aclarar que cada uno tiene sus gustos, y que este top es totalmente personal. Cuando pienso en las imágenes de este top, a ver si así logro explicarme, pienso en imágenes que han cambiado la serie por completo, y por eso son impactantes, cosas muy importantes que incluso podrías llegar a tatuarte en tu cuerpo. En fin, creo que no he logrado explicarme muy bien, pero ¿qué se le va a hacer? Hoy traigo top 7 imágenes más épicas e importantes de One Piece. Espero que el vídeo os guste en Akamas, y la mejor manera de hacerme saber que os ha gustado es que dejéis un like gigantesco, un like más grande que San Juan Wolf, y que os suscribáis al canal si os ha gustado. Así que nada, comencemos. Este es el séptimo puesto del top, y no lo he elegido porque sea menos importante que alguno de los puestos superiores, sino porque es en esencia el ejemplo perfecto de cómo quiero que sean los momentos de este vídeo. La escena en la que Shanks le pone el sombrero a Luffy es de las primeras de toda la serie, pero eso no quita que es un momento importantísimo y épico cargado de emoción e importancia. Es una escena famosísima, es como el comienzo de todo, el inicio de nuestra aventura junto a Luffy. Personas que incluso no hayan visto la serie conocen esta imagen y dicen, ah vale, es cuando ese tío le da el sombrero de paja a Luffy. No se puede negar que es una escena famosísima que marca mucho, por eso incluso aparece en openings como el remake de We Are. Es la aparición del sombrero de paja, uno de los elementos más icónicos de la serie y de Luffy, y más cuando descubrimos que pertenecía a Goldie Roger y a Shanks después, para finalmente recabar en la cabeza de Luffy. En fin, Nakamas creo que es una de las imágenes o escenas más famosas de One Piece. Puesto número 7, Shanks le pone el sombrero de paja a Luffy. Otra imagen viral completamente que desde que apareció dio la vuelta al mundo. Ocurre como con el puesto número 7. Personas que no sigan la serie saben que es esta imagen, porque puede que hayan sentido curiosidad por One Piece en algún momento, o hayan dicho, a ver las transformaciones del protagonista de la serie. La primera vez que Luffy entra en Yard Seconds es muy muy épica e impactante. En mi caso, y creo que en el del 99% de los fans, que no se habían comido spoilers claro, es totalmente inesperado que Luffy pudiese exprimir su poder hasta tal punto de verle transformándose de esa forma. Más que nada porque hasta entonces tan solo habíamos visto a Luffy pelear estirando sus brazos, piernas, etc. Pero cuando vimos de lo que era capaz en realidad la Gomu Gomu no Mi, quedamos impactados, y eso fue tan solo el inicio. Después aparecieron la tercera marcha y la cuarta con sus distintas fases. Creo que es una imagen muy importante porque la esencia de la serie y el interés que crean los fans, y no fans, recae mucho también en los poderes de protagonista. Por eso esta imagen lo cambia todo, abre un mundo de posibilidades para la Gomu Gomu no Mi, y sobre todo, para Luffy. Sexto puesto, la primera vez que Luffy entra en Yard Seconds. El quinto puesto se lo lleva al que quizás sea el spoiler más famoso de la historia en cuanto a manga y anime se refiere. Un momento cargado de tristeza, dolor e impactante para todos los fans. Según una encuesta realizada mientras la saga de Marine Force estaba en curso, la mayoría de los fans creían que Ace y Shirohige iban a morir. Vaya por Dios, acertaron de lleno. Sin embargo, que la muerte de Ace fuese en parte predecible nunca borró el dolor que sentimos cuando murió en los brazos de Luffy. Es una de las imágenes más tristes y sobrecogedoras de One Piece, y también muy impactante y famosa. Después de todo lo que Luffy hizo por tratar de salvar a su hermano, todas las peleas, los riesgos que corrió para con su cuerpo y con su vida, vio como su hermano perdía la vida en sus brazos, a poco de haberle recuperado además. Ace murió salvando a Luffy, eso también hay que recordarlo. En fin, Nakamas, una escena que tristemente es muy famosa para todos los fans que comienzan a ver la serie, y para muchos otros que no la siguen, y una de las escenas que más han cambiado el porvenir de One Piece. Quinto puesto, la muerte de Ace. Es para mí muy complicado colocar esta imagen o escena en el cuarto lugar, porque para mí este es el mejor momento de la serie sin lugar a dudas, pero entiendo que los puestos que van después de este son muy muy impactantes y famosos, y que aunque para mi gusto esta escena lo superase, no tienen la misma relevancia. Centrándonos en esta escena, muy conocida también, ocurre después de que Zoro cargue con el dolor de Luffy, cosa que le mataría casi seguro, con tal de que Barzolomeo y Kuma perdonan la vida de su capitán y de su banda. El momento en el que Zoro renuncia a su sueño, en pos de que el de Luffy se cumpla, y asegurándole a Kuma que el sueño de Luffy se cumplirá y será el próximo rey de los piratas, es una auténtica locura, el mejor momento de la serie para mí, ya lo he dicho. Además de esto, luego Sanji también se levanta para intentar entregar su cabeza. Zoro le deja inconsciente, y finalmente toma a él ese lugar, y se produce la escena en la que Zoro, muy mal herido, decide absorber él el dolor de Luffy, sabiendo que eso seguramente le causaría la muerte. Dejando la increíble resistencia de Zoro y los huevazos que le echa aparte, quiero centrarme en el valor emocional que Zoro le da a la imagen, sacrificándose por toda su banda y por el sueño de Luffy, demostrando que les quiere a todos, pese a ser una persona más seria y en principio distante. En fin, Akama es un momentazo y una imagen que pasará a la posteridad. Cuarto puesto, Zoro con los brazos cruzados en Thriller Bark. No penséis que porque la muerte de Shirohige y sus palabras finales ocupen este puesto, eso quiere decir que su muerte fuese más importante que la deéis en el quinto puesto. Es solo que las palabras que dijo son muy muy importantes, y cambian el devenir de la serie y de los fans. Cuando Shirohige dice que el One Piece existe, se produce uno de los cambios más importantes a nivel de la serie, pues comienza una nueva aleada de piratería, tal y como ocurrió con la muerte de Roger y sus últimas palabras. Sin embargo, eso no tiene ni pizca importancia con el cambio real que supuso para nosotros, los fans. El mensaje de Shirohige era un mensaje para todo Marine Force, pero también y sobre todo para nosotros. Pensad en nosotros, los fans, que llevábamos años y años siguiendo una serie llamada One Piece, que trata sobre un tesoro con el mismo nombre, y que parte del encanto de la serie es que ni siquiera sabemos si ese tal One Piece existe. Es una incógnita con la que se juega en varios momentos de la serie, como por ejemplo cuando los mojiguaras conocen a Rayleigh en Shabaody. Por eso, cuando Shirohige afirma que el One Piece sí que existe, nos está dejando claro a todos que toda la aventura que hemos vivido junto a Luffy y la banda, todas las horas, minutos y segundos que le hemos dedicado a la serie, hasta ese momento han valido la pena. El One Piece existe, y Luffy será el rey de los piratas. Como ahora digo es una imagen muy muy impactante y épica, y que cambia nuestra forma de seguir la serie por completo. Dadle vueltas nakamas, recordad cuando visteis ese momento por primera vez. Tercer puesto, el One Piece existe. Esta imagen tan famosa se merece estar aquí por ser una completa ida de olla, una locura. Por un lado, todos pensábamos que el One Piece podía o no podía existir, barjábamos las dos posibilidades y teorizábamos. Pero si desde el comienzo de la serie nos presentan el principal atractivo de la misma, las frutas del diablo, y nos dan a conocer los límites de estas, siendo que las personas tan solo pueden tener una en su poder, y de repente aparece Kurohige, rival de Luffy, causante de que Ace fuera capturado, asesinando a Shirohige, haciéndose con su poder, el poder de un Yonkou además, y vemos a un personaje con dos Akuma no Mi a la vez. En fin, pensadlo, estoy seguro de que cuando visteis este momento, vuestras partes íntimas se cayeron al suelo de la impresión. Un personaje con dos Akuma no Mi, cosa que a día de hoy, por mucho que haya avanzado el manga y el anime, sigue siendo un misterio y algo único. La imagen de Kurohige con el poder de una fruta en cada mano es viral sin duda, impactante, y nos hizo explotar la cabeza. Aunque no tanto como la imagen del primer puesto la verdad, os dejo ir pensando cual puede ser. En fin, Akamas, un personaje con dos Akuma no Mi a la vez, rompiendo con todas las reglas establecidas previamente durante más de 400 episodios en la serie. Si eso no es impactante y épico, no hay nada que lo sea. Segundo puesto para la imagen de Kurohige con dos Akuma no Mi. Os voy a mostrar unos cuantos momentos que han quedado fuera del top, simplemente porque en el momento me han parecido mejor los 7 que he elegido finalmente. Quien sabe si mañana me levanto y me arrepiento de no haber incluido alguno de estos, que sin duda también lo merecerían. Os los muestro mientras os dejo con la intriga de saber cuál será el primer puesto del vídeo. Descartado el regreso de Sabo, pues pese a impactante y emotivo, es cierto que no es una imagen que diera la vuelta al mundo tampoco, ya que todos presuponíamos, por pistas de la misma serie, que Sabo al final estaría vivo. Descartado el momento en el que Luffy y Sanji pelean, ya que pese a ser para mí de los tres mejores momentos de la serie, aún no ha pasado el tiempo suficiente como para que se convirtiera en un momento conocido y de culto. Descartada también la imagen de los Mujiwaras frente a Robin para salvarla. Ha sido muy difícil no incluirla, la verdad, pero al final pensé en la idea de que el One Piece existe y si me va a hacer muy complicado no incluirlo. Así que, pasemos a primer puesto. Creo que esta es sin duda la imagen más impactante que he visto en One Piece en muchos años. Me hubiese gustado más descubrirla por el anime que por el manga, pero eso no quita que sea impactante. Si he hecho la vista atrás, no veo nada, pero nada, ningún otro momento que me llevase a hacerme tantas preguntas en mi mente y me impactase tanto como ver ese sombrero en Mario Joa. Como ya he dicho en el principio del vídeo, el sombrero de paja es la imagen más icónica de la serie, y de Luffy. Incluso yo tengo tatuado en mi cuerpo ese sombrero de paja. Por eso creo que sin duda es una locura la aparición de otro sombrero de paja, y precisamente en la tierra sagrada de Mario Joa. Creo que todos los fans quedamos en shock al descubrir ese misterio tan bien guardado y que de momento no ha sido ni explicado. Quizás cuando se explique qué pinta eso ahí, sí que nos impactará todavía más. La imagen ha tenido que ser viral obligatoriamente, impactante y épica. La aparición de otro sombrero de paja, igual que el que nos lleva acompañando a todos durante todos estos años viendo la serie, es una locura. Esta imagen nos dejó con más preguntas todavía en la cabeza, de que causase tanto impacto a los fans. Lo he dicho Nakamas, para mí es la imagen más importante e impactante para la serie en muchísimo tiempo la verdad. Revelando muchísimo, sin revelar en realidad nada, primer puesto para el sombrero de paja en Mario Joa. Bueno Nakamas, eso es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado, y si es así me lo demostréis dejando un buen like, suscribiéndoos y como no, comentando. Los youtubers no tenemos forma de saber que os ha gustado un vídeo si vosotros no os expresáis Nakamas. Si os gustáis a todos, pero no os lo expresaseis mediante comentarios positivos, likes o suscribiéndoos al canal, nosotros no tendríamos ni idea de si el vídeo os ha gustado. Así que nada Nakamas, espero que el próximo vídeo sea dentro de poco tiempo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas.